¿Pensaste en lo que te dije? ¿En qué? En que debería llegar el día en que confíes un poco en mí. A ver, espérate. Entonces, ¿por eso estás enfadado conmigo, verdad, chico Fresa? No estoy enojado. Ah, no, entonces, ¿de malas? Si significa de mal humor, tampoco. Ok, ok, está bien, te voy a creer. Mira, como le dije a María, ahora te lo quiero decir a ti. Sí, aunque no esté en la competencia, de verdad, me encantaría ayudar con los entrenamientos. Tal vez si le digo sumón, pues entre los dos podemos... Necesitamos dos, man. ¿Viste? ¿Viste cómo estás enojado conmigo? No, no estoy enojado, estoy... ¿Estás qué? Estoy en un mal día. No quiero hablar. Patinemos. Yo creo que Luna está enamorada de Mateo y te está usando para darle celos. Si ustedes quieren seguir compitiendo, tiene que haber un cambio. Sí, divertirse y también competir y ganar. Me dijo que estabas patinando cuando te ven la pista. ¿Y eso qué tiene de malo? No, no. Pero se me hizo raro porque me dijo que... Que tú estabas enamorada de Mateo. Al final todo salió como planeas. Volvió a la pista y... Te habrías perdido menos tiempo tratando de convencer a todo el mundo que sos la mejor y preocuparte de serlo. Soñé con Mateo y Simón. Y eso no querrá decir que te pasa algo con él. Jardín, ahora sí te lo acuerdo de Luna. Porque si realmente esa mía de Felicity tiene que tener alguna prueba, un mensaje, un llamado, algo. ¿Ok? Yo mismo trabajé en esta mía de chica. ¿Qué querés saber? Quizás podría decirme quién sabe algo. Ese no es el celular de Luna. Ámbar, ¿qué estás haciendo con mi celular? Ese no es el celular de Luna. No me desperta más.